Música Los ojos de todo México hoy están puestos en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas es el estado invitado en la feria de San Marcos en Aguascalientes, uno de los eventos más importantes en materia comercial, industrial y turística. Música La participación de Tamaulipas en este escenario dejó buen sabor de boca entre los visitantes de todo el país que constataron el verdadero rostro de esta entidad. Más de 100 productos de empresas locales fueron presumidos en este escenario. Hecho en Tamaulipas es la marca de esta entidad, aquí se exponen alrededor de 100 productos hechos por tamaulipecos y expuestos en la feria de San Marcos. Música Desde la feria de San Marcos se ve muy diferente a Tamaulipas, la gran variedad de destinos turísticos, su gastronomía y desarrollo económico es apreciado por el resto del país. Yo que quisiera parecerme a Tamaulipas, parecerme a Gidio, parecerme a esa riqueza tan impresionante que tiene ese estado, en un estado tan chiquito como el nuestro, que no le llueve, que no tiene mar, que no tiene petróleo, que no tiene ganadería, que no tiene frontera. Y los tamaulipecos necesitan recuperar el prestigio de su estado, por eso me siento encantado que Tamaulipas esté en Aguascalientes este año en la feria y que represente uno de los estados más importantes de México, esté aquí con nosotros. Es, creo que es un estado, pues maravilloso, podría decirse. Sin duda, una de las muestras más importantes que presumió Tamaulipas en la Feria de San Marcos fue su ato ganadero. De más de 450 cabezas exhibidas en la Expo Regional, 200 fueron de productores pecuarios tamaulipecos. Ahí, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, Somero García de la Yata, adelantó que esta entidad fortalecerá convenios de colaboración en mejoramiento genético entre Tamaulipas y Aguascalientes. Y bueno, la cuestión es reforzar lazos para hacer negocios, para intercambiar ideas y para avanzar más en la ganadería. Tenemos muy buenas referencias de la actividad ganadera, también sobre todo lechera aquí en el estado de Aguascalientes. Y bueno, hay que tomar también los ejemplos para poder aterrizar en Tamaulipas algunas cosas interesantes, sobre todo en leche. Caminar por la calle Venustiano Carranza del centro de Aguascalientes y admirar su arquitectura es parte de los atractivos de esta ciudad que tiene como sede la feria más importante del país. El palenque con su variedad de artistas, las corridas de toros, pero sobre todo la variedad de actividades de intercambio turístico y comercial hacen de este escenario el más importante a nivel nacional. Y Tamaulipas fue parte medular de los atractivos de la Feria de Ferias. Para CNT Enviados Especiales, Claudia Zapata, con imágenes de Roberto Montoto.